En el 2010 me dijo, voy a ganar este mundial para que nos podamos ver en la final. Tengo dos niños, mucha cosa que hacer. También una mujer. Cuando puedo y me puedo escapar. Muchas cosas han cambiado desde la última vez que hablamos y pues soy mucho más feliz ahora. Cuando se mete ya me pica a p***, imagínate el nivel. Muchas veces la fama, lejos de traer gloria y reconocimiento, más bien puede causar mucha desdicha. Sin embargo, en el caso de Clara Chiamarty, su romance que inició de forma muy particular con Gerard Piqué ha generado un fuerte rechazo del público que pocas veces se ha visto en el mundo del espectáculo. Pero lo cierto del caso es que muchos se preguntan si será que realmente su amor a Piqué es lo que hace que ella se aferre tanto a él o si por el contrario en el fondo disfruta del exceso de atención mediática que mantiene hasta ahora. Y es que la joven de 23 años fue sorprendida recientemente en el aeropuerto por varios fotógrafos y paparazzis y constantemente le hacían preguntas muy incómodas a lo que ella simplemente se limitaba a ignorarlos. Lo cierto del caso es que al principio la prensa tenía entendido a través de varias fuentes cercanas a la nueva pareja que pasarían unas vacaciones alejados de las redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, aunque Piqué sí se mantuvo un poco más reservado con sus redes sociales, su novia no ha parado de publicar fotos e historias y mensajes también referentes a sus vacaciones románticas, lo cual deja cierta sospecha caer sobre ella. Pues si se supone que ambos tienen que alejarse de la prensa lo máximo posible, nadie puede ser tan ingenuo como para pensar que la publicación de ciertas y determinadas fotografías a través de las redes sociales no llamarían la atención. Y como si esto fuese poco, la nueva conquista de Gerard Piqué también había posteado un mensaje en donde revelaba el restaurante en el que ella y su novio irían a cenar, por lo que no resulta entonces descabellado pensar que en realidad Clara Chiamarty está llamando la atención de la prensa. No es necesario ser adivino para sospechar este tipo de situación, pues a juzgar por sus acciones cualquiera tomaría todas las precauciones necesarias para mantener su tiempo en pareja lo más privado posible. Razón por la que entonces resulta prácticamente imposible pensar que la joven estaría actuando de una forma inocente, sobre todo luego de que su perfil de Instagram fuera accidentalmente revelado al público. Lo cierto es que indistintamente cual sea la opinión de las personas sobre esta mujer, ciertamente le gusta llamar la atención, y sin importar lo que se pueda decir sobre ella, todo apunta a que ella está disfrutando notablemente la atención de la prensa. Y si algún día decide terminar su relación con Gerard, esto no sería precisamente por el asedio de la prensa. Pero la gran pregunta sería entonces si Piqué estaría totalmente consciente de esta situación. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.